Emilia vive en una casilla y desde que se quedó viuda trabaja como una negra para mantener al vago del hijo. Ese boludo. No, con Emilia claro que no. Mamá se moriría a los dos días de estar con ella. Realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer. Hay gente que trabaja duramente y no deja de sonreír por eso. Pero si Emilia no tiene ni para comer. Por eso no voy a verla. No puedo soportar que pase algo. Ojalá no sea ella. Ojalá que sea ella. Ojalá que sea ella. Para que la conciencia la remuerda como se merece. Apareció. Tus hermanos fueron a la morgue a reconocer el cadáver de una vieja que se arrojó bajo un tren en Villa Luro. No, 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 no. No, no, no sería la primera... No sería la primera vez. No te da vergüenza en un día como este. Pero, señor... Lo oigo. No, la verdad es que yo no, no me fijé. Pero si los propios hijos, que son la sangre de su sangre, la carne de su carne, no se dieron cuenta... ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿De qué se equivocaron de muerta? Ese cadáver es el de una intrusa. ¡Hola! Tenía los mismos zapatos. Bueno, mire, señor. Me la manda a buscar enseguida, ¿eh? Que hace mucho rato que estamos aquí velando a esa intrusa. En el cuarto de la nena, justamente. Y llorando como locos. No se juega así con los sentimientos de la buena gente, hijo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se equivocaron de muerta, estúpidos. ¿Cómo? ¿Cómo que se equivocaron de muerta? ¿Cómo no se equivocaron de muerta? Sí. Gracias, Emilia. Mamá, yo quiero a mi mamá. Es familia y aquí todos retorciendo del dolor como unos idiotas. ¿Dónde está mi mamá? Yo qué sé. ¿Dónde? Pero hay que ser idiota, ¿eh? Solamente un idiota se equivoca de muerto. ¿Pero qué es un muerto? ¿Un paquete? Yo no duermo más en ese cuarto. No me callo nada. Tanto dolor malgastado. ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? ¡Pobre mamá! Si llegara a ser ella, ni un velorio tranquilo pudo obtenerla pobre. ¿Cuándo se nace en Malorés? ¿Cuándo no se tiene suerte? ¡Cuándo no llores más! ¡Que es un velorio tranquilo en este momento de la húngara esa! Mamá, ¿cómo no está mi dormitorio? ¡Qué ilusión! Toda la familia reunida. Digo yo, ¿será la misma húngara? Pero mamá cura. ¡Qué duda cabe! ¡Qué duda cabe! ¡Ah! Es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Mira leche merejada, hay que vaca danzada. ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!